Estamos de celebración, claro, es una celebración que todavía no es importante para la humanidad, por ahora, pero sí es importante para la profecía. Es el adelanto de lo que será, porque hoy 144.000 se han suscrito para recibir conocimientos de este canal de Niño Nuevo. Pero mañana, 144.000, y por ese conocimiento serán hombres nuevos los llamados en la profecía la final promesa. Y son los que en definitiva le darán la oportunidad a la humanidad terrestre de continuar en un futuro que se cree no existe. Bueno, pero yo no estoy aquí para darles malas cosas. Gracias. Poco en esta oportunidad les voy a hablar de guerras, de cosas que han llamado ustedes cataclismos, catástrofes, y que la profecía advierte que sucederán. Estoy aquí para que hablemos de otra cosa, y es que ustedes que me están viendo han necesitado conocer la profundidad de lo que es Dios, lo que es el Padre Universal de toda la creación, porque han comprendido y han comprobado que en todas las religiones que han buscado no han hallado las respuestas, porque son hombres que no se comprometen con ninguna religión que no les satisfaga profundamente las grandes preguntas espirituales e intelectuales que tienen sobre Dios. Un 144 mil se pregunta, ¿Dios para qué necesita dinero? Si Él es el que hizo estas formas vivientes, si Él es el que hizo el sol, si Él es el que hizo el universo, ¿qué hará con el dinero que yo me gano y que guardo en mi bolsillo? Yo no veo que Dios necesite dinero. Ese es un 144 mil, ya empezamos bien, porque son muy inteligentes y saben que Dios no tiene compromisos con asuntos terrenales. Al mismo tiempo son los que sienten en su corazón que Dios no pudo haber elegido un pueblecillo de la tierra. Si es un padre, yo les pregunto, padres, madres, ¿a cuál de los hijos de ustedes eligen para hacer guerra contra sus demás hermanos? Y les dice, vaya, mátenlos a todos, porque a usted solamente le prometo mi heredad. ¿Han hecho ustedes algo así? Y hoy, el Dios del Antiguo Testamento, el 144 mil, se dio cuenta que es un impostor. Y ese sistema de nuevo orden mundial, postulado por los gobernantes de las naciones desde hace muchas generaciones, y en síntesis, por un pueblo elegido, ese mundo se va a acabar. Y ese es el fin del mundo que el 144 mil quiere que pase. Para poder hacer uno nuevo, uno mejor, uno perfecto, como toda esta naturaleza y vida que ustedes ven en torno a mí en este lugar, es perfecta. ¿Le cambiarían algo al color de las hojas de estas plantas? ¿Le cambiarían algo al canto de las aves que alrededor se encuentran y me circundan? ¿Le cambiarían algo a los tonos del cielo en el amanecer? ¿Acaso creen que el Padre Eterno se equivocó y fue mediocre haciendo la creación? No. El mediocre ha sido el ser humano que ha aceptado las cosas que no son como la creación, como si fueran perfectas. Un mundo de ilusiones, de edificios y de rascacielos. De automóviles, último modelo. De telas de colores para ponerse encima, creyéndose mejor si son finas. Ese es el mundo que se acaba. Porque ustedes no se dieron cuenta de algo. Este mundo que se va a acabar lo hizo Satanás. Porque Satanás es una invasión extraterrestre. Porque Satanás es una organización que engaña el mundo entero. Porque Satanás es el dios del Antiguo Testamento. Porque Satanás es el pensamiento que albergan los que odian y asesinan a la vida. Porque Satanás es la ira, el odio y la necesidad de muerte que tienen los más poderosos de este mundo. Y el 144.000 es el que destruye a Satanás. ¿Será acaso alguno de ustedes esta clase de hombres de los que estoy hablando? Los abrazo con todo mi corazón. 144.000 de la promesa final. Ya están aquí. Que así sea. 14.000 de la promesa final.